Música 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 Emitimos desde la boda de Chamuil y Melen Aquí en la pasilla del pollo Aquí estamos en un nuevo programa Besos de la sexta A ver lo que nos dicen por aquí, a ver, a ver Hola, 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 hola Nada, que el novio es guapísimo y la novia es guapísima Espero que veáis esto dentro de poco Y que seáis felices y disfrutéis todo lo que podáis Espero que te vaya todo genial, que tu matrimonio vaya de perlas Viva los novios Todo lo mejor para ellos Un fuerte beso y un fuerte abrazo Se ha casado, una menos en casa Y aquí unos que se ríen Viva los novios Quedan tres Pero es igual, es que no sé quién se casa Yo he venido aquí por la barra libre Ahora aprovecharemos, ¿no? Feliz, feliz, feliz vida Y seguir recién casados Y feliz todo Un beso muy fuerte, Melen Primero voy a pediros disculpas Porque vamos a pasar muchas horas en vuestro salón Jugando a juegos de mesa tan absurdos Como el Risk o el Gladiator ¡Viva los novios! Que seáis muy felices Y que pase lo que pase ante la adversidad Ante todo felicidad ¡Os queremos! ¡Os queremos! Una pareja de diez años ya de noviazgo Y se han casado hoy Melen, Samuel ¡Os queremos! ¡Mucho! ¡En febrero hay otra! ¡Os esperamos, eh! Hay que hablar Hay que hablar ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego Y a tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh No, no, no ¿Qué es lo que más te gustó de la boda? Hipopótamo Helicóptero Marca A mi... El vestido de la novia Precioso Alucinante Hay que vivirlo más Hay que salir a bailar todos Una boda genial Todos súper bonitos Nos gusta mucho La novia, no, la novia, la novia Los novios, los novios Los novios, los novios ¿Quién es novia Fer? Es esta En exclusiva la cantante de la boda ¿Qué quiero decir algo a los novios? Que tengáis mil hijos o cinco mil hijos Enhorabuena, espero que nunca olvidéis este momentazo Oye, esta boda ha sido fenomenal ¡Samuel! ¡Que te queremos un montón! ¡Os queremos un montón! Sois amigos míos desde yo no sé ni cuándo tiempo Bueno chicos, que nos lo estamos pasando genial Sois los mejores y es un bodorrio, ¿no? Sí, sí, espectacular Os quiero, os deseo un futuro maravilloso Sois la leche los dos Es que estoy muy emocionada Se me va mi hermana favorita, Esther, te toca Me voy a beber todo el alcohol que hayan esta noche, va I love it I love it ¡A los novios! ¡Beren, Samuel, muchas gracias por este día! ¡Fantástico! ¡Viva el maro! ¡VIOR水 puruyeah! ¡La abradada! ¡Que te comais muchos perdices! ¡¡Disfruta, chicos! Let's go!